3, 4, 1, 2, 3 Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, homo fusido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, homo fusido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, homo fusido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, homo fusido ¡María! ¡Panía! ¡Bas extendido! ¡Muyo cerrado! ¡Muyo cerrado! ¡Muyo cerrado! ¡Las arriba! ¡Muyo ofusido! ¡Lamos hacia atrás! ¡Lamos hacia atrás! ¡Fiaran al pingüino! ¡Gracias por ver el video!